Buen día, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Mi nombre es Roberto Paez Sánchez, curso el octavo semestre de la facultad. Este es un video informativo titulado Oncocapsulas de la Salud. El tema que vamos a abordar es el cáncer de colon. Los docentes a cargos son el doctor Félix Santiago Gómez y la doctora Eunice García Álvarez. El cáncer de colon es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso. Incluye los segmentos del ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoides. Hablando un poco sobre su epidemiología, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en todo el mundo, con cerca de 1.2 millones de nuevos casos, estando por detrás de este el cáncer de pulmón y de mama. Cada año este cáncer es responsable de aproximadamente 600.000 muertes en el mundo. Estudios epidemiológicos sugieren que el cáncer de colon se debe en particular a factores dietéticos. Se ha señalado que la grasa interviene en la promoción de la carcinogénesis y que el tipo y la calidad son relevantes. La población que consume grandes cantidades de grasa tiene mayor secreción de sales biliares y mayor incidencia de este tipo de cáncer. Otros factores como el alto consumo de alcohol, tabaquismo y obesidad también incrementan el riesgo. En contraparte, otros factores como la abundante ingesta de fibras, calcio, vitaminas C y E, selenio y antiinflamatorios no esteroideos reducen el riesgo. Por sus características clínicas, epidemiológicas y genéticas, se distinguen diversos tipos de este cáncer. Entre ellos se encuentra el esporádico, con alrededor de 70-80% de los casos, familiar, hereditario y es relacionado con enfermedades inflamatorias como la culitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn. En la actualidad se conocen diversas rutas por las que se produce la carcinogénesis. La carcinogénesis es el proceso por el cual se produce el cáncer. Es un proceso mediante una célula buena se transforma en una célula maligna. Entre estos tipos de carcinogénesis está la de de novo o de nuevo y la del polipo plano o invertido. Se ha demostrado que la resección de los pólipos disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Las dimensiones del pólipo y la presencia de anormalidades cromosómicas influyen en su capacidad para malignizarse. Con respecto a la anatomía patológica de la enfermedad, un 95% de las neoplasias malignas corresponden al tipo adenocarcinoma. Sin embargo, existen otros pero que son menos comunes, por ejemplo los tumores neuroendocrinos, los sarcomas, linfomas y tumor del estroma gastrointestinal. Dos tercios de los casos ocurren en el colon izquierdo y solamente un tercio en el colon derecho. Si bien el intestino grueso es solamente una parte en todo su conjunto, de acuerdo a la localización en donde se dé este tumor va a variar su sintomatología. Los tumores malignos del colon derecho crecen a nivel local hasta alcanzar grandes dimensiones sin ocasionar obstrucción intestinal. Como consecuencia, hay heces líquidas y gran distensibilidad de este segmento de colon. Los síntomas son dolor abdominal vago, fatiga y pérdida de peso. Y varios meses después se palpará una masa y habrá datos clínicos de síndrome anémico. Los tumores del colon izquierdo se presentan muchas veces con manifestaciones propias de obstrucción intestinal, parcial o completa. Como dolor intenso de tipo cólico, disminución del calibre de las heces y hematoquesia. En consecuencia, el tiempo de evolución desde que se inicien los síntomas hasta el diagnóstico es menor en tumores del lado izquierdo. La colonoscopía es el estudio diagnóstico de elección. Con ella, se puede visualizar por completo el colon y permite tomar biopsia del tumor y detectar tumores sincrónicos. Un tumor sincrónico se refiere a la presencia de más de un carcinoma colorectal primario detectado en un único paciente al momento de la presentación inicial. Hay estudios adicionales que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Por ejemplo, una radiografía de tórax, una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, una resonancia magnética de hígado en caso de tener sospechas de lesiones hepáticas. Y últimamente se ha estado utilizando una tomografía computarizada con emisión de positrones en casos específicos. También debemos tener en cuenta la determinación de marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario en sangre y otros estudios sanguíneos como la biometriomática y la química sanguínea completa. Después de haberse hecho el diagnóstico histológico, es indispensable en la mayoría de los pacientes determinar la extensión de la enfermedad. La etapificación se correlaciona directamente con el grado de avance de la enfermedad y el pronóstico. En esta tabla se muestra la estadificación del American Joint Committee on Cancer en su séptima edición. Este sistema también es llamado sistema TNM. Este se usa para describir la cantidad de cáncer y su diseminación en el cuerpo de un paciente. La letra T describe el tamaño del tumor y la diseminación del cáncer al tejido cercano. La letra N describe la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. Y la letra M describe las metástasis, es decir, la diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo. Ahora hablando un poco acerca del tratamiento. En el cáncer, el tratamiento es multidisciplinario y el cáncer de colon no es la excepción. Sin embargo, la intervención quirúrgica tiene varios objetivos, entre ellos el diagnóstico, terapéutico, profiláctico y pronóstico. El diagnóstico se refiere a cuando no se puede tomar una muestra del tumor en el colon o es insuficiente esta muestra y se requiere tomar biopsia por punción o por cirugía abierta. Terapéutica, cuando se puede hacer una resección del tumor primario. Pronóstica, se refiere a que en caso de lograrse esta resección completa del tumor primario, se va a tener un mejor pronóstico. Y profiláctica, cuando encontremos lesiones premalignas en los distintos órganos adyacentes, quitarlas. Habitualmente, en casi todos los casos se logra el diagnóstico antes del tratamiento oncológico. Para los casos en las estapas de la 0 a la 3 y menos de la mitad de los casos de estapa 4, la cirugía inicial es fundamental. Posteriormente, es indispensable contar con el análisis histopatológico de todo el tejido resecado. Se deben de identificar los siguientes factores. La profundidad de la invasión. El adenocarcinoma se origina de la mucosa colónica y crecerá atravesando todas las capas de la pared intestinal y llegan incluso a otros órganos adyacentes por contigüidad. Asimismo, el número de ganglios linfáticos disecados. Se requiere una disección de al menos 12 ganglios linfáticos para poder identificar ganglios con metástasis. El número de ganglios linfáticos con metástasis se refiere a que a mayor número de estos va a haber un peor pronóstico. Bordes quirúrgicos libre o con presencia de células malignas. De estar presente de células malignas en alguno de los bordes quirúrgicos, entonces hay un alto riesgo de recurrencia. Infiltración de células malignas en vaso vascular, linfático o perineural. Habrá un mayor riesgo de recurrencia en caso de que se presente. Se tomarán en cuenta todos estos puntos para establecer la etapa final. Hablando un poco del tratamiento sistémico postcirugía radical en las etapas del cáncer de la 0 a la 3, 15% de los pacientes van a estar en etapa de 0 a la 1, para la cual no requiere ningún tratamiento oncológico adicional, o sea, no requiere quimioterapia ni radioterapia. Sabiendo que entre el 85 y 90% de ellos estarán vivos a 5 o 10 años, la quimioterapia posoperatoria no otorga ningún beneficio, por lo que en estos pacientes la cirugía es el tratamiento de elección. Un 30 y 35% de los pacientes con cáncer de colon en el momento del diagnóstico se encontrarán en la etapa 3. En ellos la cirugía de tumor primario puede ser curativa, pero entre el 40 y el 60% de los pacientes recaerá y morirá por enfermedad metastásica. La indicación de la quimioterapia adyuvante es prácticamente al 100% de todos los enfermos en este estadio. Los objetivos de la quimioterapia posoperatoria es la de destruir la enfermedad micrometastásica, reducir las recurrencias locales y o a distancia, prolongar la supervivencia libre de enfermedad e incrementar la supervivencia global del paciente. Del 30 al 40% de los pacientes con cáncer de colon son diagnosticados en la etapa 4, es decir, ya estamos hablando de una enfermedad metastásica, donde la principal arma terapéutica es la quimioterapia y la terapia blanco y recientemente se ha estado utilizando la inmunoterapia. Sin embargo, existen circunstancias donde el tratamiento quirúrgico es fundamental. Después de haber terminado el tratamiento oncológico multidisciplinario en nuestro paciente, esto no termina aquí, sino que se deberá llevar a cabo un programa de seguimiento y vigilancia, el cual va a consistir en una evaluación médica con interrogatorio y exploración física minuciosas cada tres meses los primeros dos años, posteriormente cada seis meses. También tenemos que hacer la toma del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario cada tres a seis meses y vamos a solicitar otros estudios complementarios, como una tomografía computarizada de abdomen y pelvis cada año y una colonoscopía cada dos años. Todo esto durante los primeros cinco años. Posteriormente se podrán espaciar las evaluaciones de entre cada dos a tres años. Hasta aquí la información brindada. Espero haya sido de su agrado y les sea de utilidad para futuras ocasiones y les sirva como prevención, ya sea para ustedes o para familiares y amigos. Muchas gracias por mirar el video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.